I don't care, I love it, I don't care I got this feeling on the summer day when you were gone Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la prensa gráfica Como siempre aquí le traigo la información más calientita de todo el mundo del espectáculo Soy Héctor Acosta, su anfitrión, vamos a iniciar con el puertorriqueño Bad Bunny Que ha levantado bastantes críticas y bastantes comentarios por una fotografía que subió a su cuenta de Instagram hace unas horas A Bad Bunny unos lo halagaban, otros se sorprendieron porque pensaron que tendría tatuajes y no faltaron quienes Se fijaron un poco más allá, hacia la parte inferior de la foto que revela un poco de sus partes íntimas El puertorriqueño compartió la instantánea en Instagram con un mensaje bastante motivador Quierete tal y como eres, la persona que no te quiere así no merece estar en tu vida Que se vaya Escribió sin pensar que el texto caería en respuesta a algunos de los comentarios Por la visible falta de higiene de Bad Bunny Y es que al parecer el conejo malo no se pasa la rasuradora por sus partes nobles Por lo que ha sido criticado por varios internautas Bueno ya tenemos canción para el mundial de fútbol de Rusia 2018 Imagínense que lo van a cantar Nicky Jam y ni más ni menos que Will Smith La canción se llama Live It Up producida por el afamado DJ Diplo Los aficionados de todo el mundo tendrán tiempo para aprender la música y la letra del himno del mundial Que será desvelado por diversas plataformas este próximo viernes El video se podrá ver a partir del 7 de junio Además tanto Will Smith como Nicky Jam participarán en el espectáculo que se va a celebrar ante 80.000 espectadores En el estadio Lusitzky de Moscú el próximo 15 de julio justo antes de la esperada final Y bueno pobrecito Bono de YouTube que se unió al club de Juan Gabriel Pero no creen que estoy hablando de otra cosa sino que mire Se pegó tremenda caída en un concierto que estaba dando en Chicago Este era el primer concierto de YouTube en el United Center de Chicago Fue el término de la segunda canción de Blackout Que los cuatro miembros de la banda interpretan dentro de una pantalla gigante Cuando al bajarse hacia la pasarela del escenario Bono de 58 años Como ven cayó estrepitosamente Por fortuna la caída parece más aparatosa que dolorosa Con Bono rodando por varios peldaños de la escalera Pobrecito Bono al final se levantó y siguió con el espectáculo Bueno esta no es la primera vez que un artista se cae desde el escenario Ya han habido bastantes casos a lo largo y ancho de este fascinante mundo Así de que Bono se unió al club de los caídos Yo me quedo hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten las barberías de Rufians Que tienen cuatro sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Visítelos ahí, tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice Ya sea para su cabello, su barba, todo lo que usted necesite Yo se los recomiendo Hasta acá con los espectáculos y nos vemos hasta la próxima Yo soy Héctor Acosta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!